...que es un amplificador que estaría acercando esta parte para allá... ...porque estos van en la mitad del puente y el que va es aquí, ¿me entiendes? ...entonces este es para que sube la energía para que no llegue tan débil allá. La secuencia que fue registrada a mediados de los 90 muestra a Cristian Muga García... ...tareado instalando las redes de televisión por cable que hoy se expanden por todo San Antonio. Fue en esa faceta que el Chemuga se consolidó en la empresa BTR... ...y se convirtió en uno de los más estrechos e incondicionales colaboradores de Canal 2 Televisión. Así lo confirmó el representante legal de nuestro medio de comunicación, Luis Alfonso Valderas... ...al momento que el cortejo con los restos mortales de Cristian Muga... ...se detuvo frente a Canal 2 para su despedida. Nunca nos olvidaremos de esta gran persona, de este gran amigo. Solamente decir a nombre de toda la gente que vivía hasta del canal de televisión... ...en la empresa donde trabajó, solamente Cristian Muga descansa en paz y hasta pronto. El último adiós de Cristian Muga se había iniciado al mediodía del lunes con una misa en la parroquia Santa Luisa de Marillac de Barrancas... ...hasta donde llegaron su viuda y sus tres hijas, sus familiares, sus compañeros de trabajo de la empresa BTR... ...sus amigos de Canal 2 y la radio Oxígeno, de la que además Cristian Muga fue fundador. Luego del oficio religioso, la caravana se dirigió hasta las instalaciones de nuestro canal... ...donde se programó un sencillo homenaje... ...y de ahí, la carroza enfiló a Barros Luco rumbo a las oficinas de la empresa BTR. La verdad es que ha sido súper difícil hoy día partir un día de trabajo y darnos cuenta que él no estaba. Cristian era un excelente amigo, excelente trabajador, un hombre muy trabajador, muy bueno, de creencias muy claras... ...un hombre que en realidad se inició con BTR, llevaba 15 años trabajando en nuestra empresa... ...técnico de redes, conocía las redes de San Antonio como La Palma de su mano... ...la verdad es que es una gran pérdida que tiene la empresa hoy día y la familia y nosotros como amigos también. El testimonio de la jefa zonal de BTR permite tener una idea de los lazos que unieron a Cristian Muga... ...con los lugares donde cumplió labores profesionales, vínculos que se extendieron a los amigos... ...que la triste tarde del lunes llegaron a despedirlo. Bastante choqueado, no esperaba algo así, algo así de Cristian, lo conocí bastante tiempo... ...fui su jefe cuando estuve a cargo en BTR, tuvimos una amistad grande... ...en ese tiempo con su señora, compartí mucho con ellos... ...con sus niñas chicas... ...y la verdad que duele bastante despedirla ahora... ...saber que está dejando tres niñas chicas... ...que va a ser algo complicado para la familia, ojalá podamos darle todo el apoyo... ...y esperar que ellas puedan seguir adelante... ...y asumir esto con bastante tranquilidad. Estuvimos el viernes en la tarde... ...haciendo el programa para el día sábado, fin de semana... ...tenían las terribles noticias en la mañana del día sábado... ...lo que había pasado en esas horas... ...estuve con él, estaba normal... ...no se le veía que estuviera cruzando por algún problema o por algo... ...y no sé por qué tomaron la determinación de este tipo. Y las dudas sobre las causas que gatillaron la drástica decisión de Cristian Muga... ...quedarán para siempre en los corazones de sus seres queridos... ...de sus compañeros de trabajo, de sus amigos... ...ante la pérdida irreparable de uno de los nuestros... ...sólo nos queda seguir adelante y tomar la bandera que antes portaron profesionales... ...como el Chemuga, en los inicios de Canal 2... ...y a lo largo de 15 años en la empresa BTR de San Antonio. Cristian Fernando Muga García descansa en paz.